A través de 33 obras que ofrecen una panorámica de más de dos décadas de creación artística, José Luis Bustamanca llega por primera vez al Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México. La exposición El Espíritu de la Abstracción se integra por series en las que el color, formas y texturas descubren la fuerza creativa e inventiva del artista. El espíritu de la abstracción es un poco una especie de metáfora. El espíritu de la abstracción es como el sentimiento, es captar la esencia de la abstracción, ese espíritu espontáneo, libre. Son varias temáticas, porque hay como unas siete series. En cada serie yo abordo el color respectivo, de acuerdo al título de la serie. Digamos que aquí hay este ancestral, serie ancestral, retábulos contemporáneos, pinturas de silencio, imágenes del fuego. Y en cada una trato de adentrarme dentro de su técnica, su elaboración, su simbolismo. En fin, encerrar toda una iconografía, tanto técnico como temático. El artista dijo sentirse privilegiado de mostrar su obra plástica, que abarca de 1995 a 2016, en un recinto tan importante como lo es el Museo José Luis Cuevas. Para mí es muy importante exponer esta muestra aquí en el museo, un museo de mucho prestigio, que lleva el nombre de un gran artista. Y para mí es un privilegio muy grande exponer aquí. Panorámica El Espíritu de la Abstracción estará abierta del 22 de julio al 11 de septiembre. Con información de Manuel Bello y Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex